Amigos, gracias, gracias por estar con nosotros y continuar con nosotros aquí en quien resulta responsable. Bueno, agradecer a la licenciada Alejandra Rodríguez Pastrana, delegada de PRODECOM, Morelos, que PRODECOM es la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Exactamente, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Le diría, bueno, en enero de quince de abril de dos mil diecisiete, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, alcanzó una cifra histórica en atenciones a los pagadores de impuestos que asciende a casi cincuenta y cinco mil contribuyentes, lo que representa un crecimiento a nivel nacional del dieciocho por ciento frente al mismo periodo del año dos mil dieciséis. Entre los asuntos de los contribuyentes plantean ante PRODECOM, destacan cinco temas, especial relevancia, cartas de regularización por depósitos en efectivo, cancelación de certificados de sello digital, embargos y rematas de bienes contribuyentes y se estudiaría sobre las obligaciones fiscales y negativas de devolución de impuestos. Por primera vez en la historia de la PRODECOM, el Infonavit superó el número de quejas al Seguro Social. La mayoría de los casos refieren el cobro de aportaciones que bien ya fueron anuladas en tribunales o bien ya caducaron las facultades del instituto para cobrarlas, además de las exactitudes de fechas, periodos e incluso nombres de los trabajadores y aplicados que ocasionen graves molestias y afectaciones a los patrones. Eso sí es bien cierto, o sea, el seguro, por ejemplo, el Infonavit lo que hace, de repente, agarra, tú vas a tu cuenta, checas y ya no hay nada en tu, está, está embargada la cuenta. Cuando hay procedimiento, te tienen que dar vista. Claro, para un procedimiento. Y te tienen que notificar. Claro, por supuesto, tiene que haber un crédito notificado, se tiene que esperar incluso la autoridad, el plazo que tienen los contribuyentes para poder determinar si van a a impugnar o no esa determinación, por ejemplo, porque incluso si se fueran a un recurso administrativo, la autoridad no puede iniciar un procedimiento de cobro. Es parte de las facilidades que se dan cuando se van a un recurso administrativo. Si se van a un juicio de anulidad, se tiene que garantizar, pero el contribuyente puede determinar la vía para garantizar. ¿Qué es lo que pasa en algunas de estas situaciones? Que el contribuyente, pues, no se va a un medio de defensa y entonces la autoridad inicia un procedimiento de cobro, pero es un procedimiento de cobro en donde muchas veces van directamente a la inmovilización de cuentas, por ejemplo, que es un tema gravosísimo para cualquier contribuyente. No, y los perjuicios que pueden ocasionar sobre todo en cuanto a empresas. Por supuesto, aquí lo que se ha detectado, por ejemplo, en este tipo de de problemáticas con contribuyentes, sobre todo, que estén relacionados en materia de de Infonavit, es que se han dado situaciones en las que el Infonavit puede ir a cobrar créditos o les está haciendo llegar liquidaciones a los contribuyentes por adeudos que ya fueron pagados, pero que desafortunadamente no se ha actualizado en su sistema esta situación, y entonces se siguen generando como que todavía tuvieran el adeudo, no obstante que ya está pagado. ¿Qué podemos hacer como contribuyentes? Porque además, muchas veces como empresarios, porque me llama la atención, digo, tanto el seguro social como como el Infonavit, pues no es una obligación constitucional, lo que marca la constitución es el el derecho al servicio médico, no marca en ningún momento que yo tenga que pagar o afiliarme al instituto mi género del seguro social, como tal, el hecho de yo cubrir en este caso, no sé, con un seguro de gastos médicos, y tenerlo como tal, ¿Cuál es la posición? Porque, por ejemplo, hay municipios que no pagan seguro social, hay municipios que no pagan Infonavit, y bueno, y acordar la constitución, no puede haber diferencias, todos tenemos que ser tratados por igual. Claro, bueno, el incumplimiento que pudiera haber de municipios no se deriva de una trato inequitativo de la ley, o sea, los patrones están obligados. Que no lo hacen. Sí, que no lo hacen y eso es indebido. Pero tampoco la autoridad les hace el requerimiento que los afilie. Debería de hacerlo, por supuesto que la autoridad debería de hacerlo, pero digamos, eso no deriva de una discrepancia, una o un trato inequitativo de la norma, o sea, como patrones, el que es patrón está obligado a inscribir a sus trabajadores, por un tema incluso de seguridad social, tiene que darles el de los pagos, hacer los pagos correspondientes de las cuotas. Pero, de las cuotas obrero patronales. Exacto. A ver, pero si yo, porque la constitución no me marca que yo tengo que afiliarlos a mi estómica en el seguro social. La obligación es darle seguridad social, ¿de acuerdo? La seguridad social puede ser por medio de un seguro de gastos médicos. Sí, claro, por supuesto, puede ser a través de un seguro de gastos médicos, pero bueno, a lo que se tiene que hacer habitualmente, o lo que se hace habitualmente, por ejemplo, quienes están en gobierno del estado, pues bueno, se afilian al al Issste, quienes no, pues los afilian al al IMSS, ¿no? O sea, el IMSS sí tiene que verificar. O el Estado de México al ICENI, ¿no? Por supuesto, tiene que verificar que esos esos trabajadores estén cubiertos en el tema de seguridad social. O sea, yo creo que que ahí sí tocaríamos un tema sensible, si de alguna manera dijéramos, no, pues yo como patrón, no estoy obligado a dar de alta a mis trabajadores. No, 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 vamos, pero sí, si la constitución te marca eso. Y hay muchos municipios que obviamente no tienen, no les dan seguro social. Sí, por supuesto, ahí la labor de las autoridades es verificar, hacer los procedimientos de fiscalización, hacer los procedimientos de cubro. ¿Y le tiembla la mano al seguro social? Habría que verificar qué es lo que realmente está haciendo el seguro social en en esta materia, ¿no? Porque al final de cuentas es un beneficio para los trabajadores, como bien lo acabas. Claro. Y un derecho. Claro, por supuesto, por supuesto, porque cuál es el el problema de que no se cubran estas cuotas, pues la problemática inmediata para el trabajador, por supuesto, es que no va a tener el acceso al beneficio de la seguridad social, que es algo gravoso, ¿no? ¿Cuántas quejas tendrá el Infonavit presentadas aquí? Vamos a hablar, digo, porque aquí hablamos de que hoy por hoy el récord histórico, pues, lo lo este es por parte del Infonavit. Ajá, el boletín, por ejemplo, al que hace referencia fue un boletín en el que se tomó una estadística a nivel nacional. Exactamente. Entonces, a nivel nacional, digamos, si bien quien ocupa el primer lugar es el SAT, porque es la autoridad que por supuesto tiene una amplitud de en cuanto al ejercicio de facultades, que lleva más actos de fiscalización, de recaudación, es entendible. Aquí, lo que sucedió es que históricamente el IMSS había ubicado, se ha ubicado en un punto superior, digamos, en cuanto a las quejas presentadas que el Infonavit. No obstante, pues, se da una situación ahora a la inversa, ¿no? Que es el Infonavit quien ocupa un número más alto de quejas que el IMSS. Debo señalar que a nivel estatal, en Morelos, no se da esta situación. ¿En Morelos cuál se da? El IMSS sigue teniendo un número más alto de quejas que el Infonavit. Pero a nivel nacional, digo, aquí nos ven a nivel nacional. Exactamente. Pues obviamente, este, si está en primer lugar en Morelos, pues obviamente sigue en primer lugar el Seguro Social. El Seguro Social. En segundo lugar, ¿quién está? No, en primer lugar tenemos al Servicio de Administración Tributaria. Exacto. Ajá, exactamente. Después se ubicarían las autoridades coordinadas, que es propiamente Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, y en tercer lugar tendríamos al IMSS. Por debajo del IMSS se encuentra el Infonavit. Y también tenemos un número importante de quejas que a lo mejor eso mucha gente no lo, no lo conoce, pero por ejemplo dentro de nuestras facultades también, ¿qué puede pasar? Que un contribuyente acude con nosotros y dice, yo quiero presentar mi declaración, pero a mí mi patrón no me ha dado mi constancia de retenciones. Entonces dentro de las facultades que nosotros tenemos, también podemos apoyar con aquellos terceros que son particulares, pero se constituyen como auxiliares porque retienen, digamos, contribuciones, y a su vez las enteran estas a las autoridades fiscales. Entonces ya también hemos tenido quejas y tenemos también, digo, un número que ha ido en aumento por problemáticas derivadas con estos auxiliares de de las autoridades fiscales. Acabas de comentar algo que es que es muy interesante. En las auditorías y generalmente en empresas, bueno, te piden, tú agarras, haces tu declaración, proporcionas copia de las facturas, ta, 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 y obviamente Hacienda dice contribuyente no localizable y te echan para abajo la factura. Sí. A ver, pero mi señor, esa no es mi responsabilidad, tú eres la autoridad, tú expediste el registro federal de causantes, tú verificaste el domicilio del contribuyente, es obligación de la autoridad fiscal, no del contribuyente. Claro, la autoridad es quien tiene las herramientas para verificar este tipo de. Pero esa es la forma que lo contesta. Y yo lo que diría, quien tenga una problemática así, los invito a que acudan a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en nuestras oficinas o si se encuentran en algún otro estado a la delegación estatal correspondiente para que nosotros les podamos apoyar en este tipo de problemáticas. Tenemos asuntos exitosos que se están trabajando, puede ser incluso a través de un servicio de representación legal en el que nosotros propiamente les damos el patrocinio del abogado para que les presente el medio de defensa y obtener los recursos que le correspondan. ¿Le cuesta algo al contribuyente? Los servicios que proporciona Prodecon son totalmente gratuitos. Muchas veces digo y hay y hay una cosa que es importante que la gente y el ciudadano pues no confía en las autoridades por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque pues no le echan ganas o simplemente pues se equivocan en los artículos, etcétera. Claro. Pero porque estoy viendo ya son gente ustedes muy calificadas. Pues es lo que se ha buscado. Realmente la Procuraduría es nueva. Es nueva. Tenemos poco más de cinco años de funcionamiento. ¿Cuánto tienes tú de delegada? Llevo un año aquí en en Moreno, pero yo estaba en oficinas centrales. De hecho desde dos mil doce. Ajá, exactamente. ¿Desde su creación? Eh a un año de su creación yo me incorporé a la a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, tengo esa satisfacción, y por supuesto que el personal que está en la delegación, el personal que está en la Prodecon, pues tiene el compromiso real de apoyar a los contribuyentes a que verifiquemos realmente que las autoridades estén cumpliendo con las disposiciones legales en las actuaciones que estén realizando. Y tenemos la fortuna, creo que se ve reflejado incluso en nuestras propias estadísticas, de que año con año se están elevando nuestros servicios. Y digo, posiblemente no tengamos la difusión en medios que puedan tener otras instituciones. Entonces esto habla de que nuestro crecimiento, pues viene de la propia satisfacción de los servicios que se están proporcionando a los contribuyentes. Nosotros digo diariamente tenemos contribuyentes que dicen, ah, es que a mí un amigo me dijo que veniera aquí. A mí, este, de las propias autoridades muchas veces le dicen, váyase a Prodecon. O sea, hay gente que ya prácticamente del resultado que se le está dando en Prodecon, nos lleva a otras personas. Entonces, de verdad que yo entiendo, por supuesto, que puede haber un tema ahí de crisis de credibilidad con las instituciones, pero yo los invito a que vayan con nosotros y verifiquen realmente la transparencia y el compromiso con el que se está trabajando en la Procuraduría. Amigos, continuamos aquí, es que es un tema tan importante porque de veras dolores, porque antes era el terrorismo fiscal. Claro, claro. Era el terrorismo porque, digo, también era una posición este, digo, muy marcada porque dentro de los ámbitos fiscales era el 10, el 15 por ciento, el 20 por ciento del crédito fiscal y de repente había unas resoluciones que decías, oye, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? Yo recuerdo cuando estaba, este, Alfredo Gutiérrez que estaba director del SAT, en alguna ocasión tuvimos ahí algunas pláticas interesantes y bueno, había resoluciones, este, eran de veras sorprendentes, ¿no? Que tenías, pero el problema de todo esto es que de repente te te fijaban créditos millonarios de 30, 35, 40 millones de pesos y obviamente no había ningún sustento, pero al final de cuentas a al empresario era llegar, este, embargarlo, inmunizar cuentas, tenía que garantizar, tenía que garantizar, tenía que pagar, y vamos, y generaba esto un caos realmente, entonces el problema es, yo no entiendo por qué, y es algo que a mí de veras siempre me llamó la atención, digo, porque mi punto de vista muy personal, yo creo que ya era la autoridad federal, en este caso ya, el Senado de la República, el mismo secretario de Hacienda, ya deben de haber un, ser una miscelánea fiscal de acorde a lo que se necesita, por ejemplo, lo de la facturación electrónica, bueno, este fue un modelo que copiaron de Brasil, entonces, obviamente, en Brasil lo que hicieron fue quitar todos los negocios chiquitos y nada más fue para ciertas gentes, y bueno, aquí se metió en todo, aquí nosotros, cuando se sacó la reforma de que todos los comerciantes y todo tienen que hacer su transmisión electrónica y todo, digo, hay gente que no sabe usar una computadora. Sí, por supuesto. Sí, entonces, digo, como que no va a acuerdo a lo que realmente se necesita, y nuestra, lamentablemente, es muy complicada nuestra miscelánea fiscal. Sí, de hecho, yo creo que el sistema fiscal en general es complicado para un particular que desconoce por completo un tema básico de esta materia, ¿no? Por eso mismo, creo que es muy importante el que se haya creado una institución como la Procuraduría, ¿por qué? Porque como comentabas, efectivamente, yo creo que estábamos hablando de que la relación tributaria entre el contribuyente y la autoridad no guardaba realmente un equilibrio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa precisamente a través de la creación de la Procuraduría, lo que se busca? Pues tener un campo neutro, un campo que sea, que permita procedimientos flexibles, que permita procedimientos amigables, que permita transparentar operaciones, y por supuesto, también la actuación de la autoridad, ¿no? Que nos permita sentarnos directamente con los titulares de las unidades administrativas, a explicar por qué un contribuyente tiene determinada operación, cómo es que se le está generando una problemática, y por supuesto, en materia fiscal, pues, ¿qué es lo que nos estamos jugando como contribuyentes? Nuestro patrimonio. Entonces, la afectación, a lo mejor, de una indebida determinación, de un cobro excesivo, de, digo, es muy grande, eh, la problemática, las problemáticas que se pueden generar a los contribuyentes, pero todo, pues, repercute directamente en el patrimonio, ¿no? Hay empresas que pueden llegar a quebrar incluso por por la problemática. Sí, pero, pero fíjate que también la ley, y hay mucho, mucha gente lo desconoce, nadie está obligado a pagar lo que no tiene. Digo, partimos a lo mejor del principio general de derecho, ¿no? De que nadie está obligado a a lo imposible. Y vamos, y y eso es real, tú mientras que estés localizado, si yo tengo esta tasa, y este escritorio, esto es lo que tengo, lo demás se debe, aquí estoy. Claro. O sea, vamos, hay hay un procedimiento donde la autoridad declara insolvente, y no es de que te vayan a meter a la a la cárcel, o sea, eso es cuando presentas documentación falsa. Por supuesto, cuando ya se ven otro tipo de actuaciones, ¿no? Pero vamos, realmente cuando el contribuyente, digo, es es con otras, o sea, si tú agarras y me quitas esto, cierro esta fuente de empleo que son cuatrocientos o quinientos. Sí. O doscientos trabajadores, la autoridad no puede tocar. Sí, claro, de hecho, partimos de que incluso la propia ley prevé que hay, por ejemplo, bienes que son inembargables, ¿no? O sea, estamos hablando, por ejemplo, de nuestro sueldo, es inembargable, de aquellas herramientas que son básicas, incluso para nuestra operación, también son inembargables. Y entonces, ¿por qué embargan las cuentas de la empresa, que es con lo que se pagan las nóminas? Bueno, es que ahí es diferente, no es propiamente el salario, el salario es del trabajador. Pero ese dinero es el recurso de los trabajadores. Lo que hay que verificar es que, o sea, la ley sí le permite a la autoridad llevar a cabo la inmovilización de las cuentas. Nosotros consideramos que una inmovilización de cuentas, si bien está permitido, se tiene que regir y se tienen que agotar todas las fases del procedimiento de cobro previas. Entonces, ¿esto qué implica? Que uno, se le tiene que dar oportunidad al contribuyente, por ejemplo, de que él sea quien designe los bienes que considera que se deben de embargar. Yo creo que un contribuyente de entrada no va a decir, a mí, inmovilicenme las cuentas. O habrá quien sea lo mejor por el tema de su operación. Pero bueno, se tienen que respetar ese tipo de formalidades, por supuesto, para que se considere legal el que una autoridad llegue a estos alcances. El problema es el desconocimiento de la ley. Por supuesto, por supuesto. Y de hecho, muchas de las problemáticas que tenemos, tenemos, por ejemplo, un número importante de quejas y de servicios de representación legal por multas. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Muchos contribuyentes, pues, tienen la iniciativa a lo mejor de empezar un negocio. Se van a dar de alta el RFC y señalan, bueno, mis operaciones son a partir de enero de 2015. ¿Y qué es lo que pasa? Que no tuvieron el cuidado de que no operaron nunca, no recibieron ingresos y no obstante eso, no se fueron a suspender. Entonces, ¿qué pasa? Que para el SAT o para las autoridades fiscales en general, pueden ser incluso también las coordinadas, detectan que hay una omisión en cuanto a la presentación de declaraciones. Emiten requerimientos, el contribuyente dice, ¿por qué los voy a atender si yo no estoy operando? Y después vienen las multas. Y no estamos hablando a lo mejor de multas que puedan ser una multa dos mil pesos, pero ¿qué pasa cuando ya se debe todo el año? ¿Y qué pasa cuando se actualiza? Entonces estamos hablando. Exactamente, estamos hablando de personas. Muchas veces el crédito es de, por decir algo, de dos millones y de recargos son otros dos millones. Multas de recargos. Claro, y eso, por ejemplo, el caso que te comento es por la falta de conocimiento de los trámites que se tienen que dar. Si uno no va a operar, hay que suspenderse. No tienen que dejar activo el registro como si todavía tuvieran actividades. Esas problemáticas, por supuesto, que se pueden evitar. Es que es muy interesante, muy interesante todo lo que podemos ver en PRODECON. ¿Cómo podemos nosotros como contribuyentes acercarnos a PRODECON y en qué momento? De hecho, también PRODECON, digo, utiliza todas las vías para llegarnos a los contribuyentes y hacer esto más sencillo. Tenemos la vía presencial, que pueden acudir directamente a nuestras oficinas, si me permites doy la dirección. Bueno, por favor. Estamos ubicados en Boulevard Benito Juárez, número veintiséis, en la colonia centro. También nos puede. Donde se encontraba por ahí una agencia de coches. Exactamente, exactamente. También nos pueden enviar un correo electrónico al correo delegación Morelos, todo con minúsculas, arroba PRODECON punto guap punto MX, o nos pueden llamar también vía telefónica y nosotros vemos la manera de proporcionarles los servicios, de asesorarlos, de de a llegarles la gama de servicios que nosotros tenemos que es integral para que podamos apoyarles a solventar su problemática. El teléfono es triple siete. Triple siete. Trecientos diez. Trescientos diez. Veintiséis. Veintiséis. Seis cinco. Seis cinco. Y es la extensión setenta cero cero. Extensión setenta cero cero. No lo olvide que en cualquier de en cualquier parte de la república mexicana se pueden agarrar y se pueden acercar a PRODECON y él les va a pues encaminar y tratar de solucionar el problema. Por su puesto incluso en la página de la procuraduría que es triple W punto PRODECON punto go punto MX ya también está habilitado un chat. Entonces ya también ahí si tienen alguna duda, alguna problemática, por ahí también es posible que puedan contactar e incluso ya de ahí si es necesario los canalizan a cualquiera de las delegaciones para la atención correspondiente. Bueno, pues es muy interesante. ¿Algo más que quieras agregar? Pues me gustaría invitarlos ahorita que con el tema de la presentación de declaraciones. A ver, platícanos eso, que eso también es bien interesante. Sí. ¿Vamos a corte o continuamos? ¿Vamos a corte? Continuamos. OK, perfecto. Bueno, acaba de concluir el plazo para la presentación de declaraciones de personas físicas, no obstante, digo, nunca falta alguien que a lo mejor lo dejo para después, los invitamos a que acudan a nuestras instalaciones para que les apoyemos a presentar las declaraciones, así mismo estamos ya detectando casos, ya nos están llegando quejas, en las que no se está haciendo la devolución correspondiente, y por ejemplo, están detectando inconsistencias que no son muy claras, ¿no? Que cuando se revisan en el seguimiento, en el portal del SAT, realmente no da una idea muy clara de cómo se va a poder subsanar esa inconsistencia. También los estamos invitando a todos los contribuyentes a que acudan con nosotros para que nosotros, con la documentación que ustedes tienen, podamos revisar realmente si se presentó correctamente esa declaración, se las podamos corregir si es necesario, o requerirle directamente la información a la autoridad para que nos especifique realmente qué es lo que está generando, que no se esté dando ese saldo a favor, que no estén obteniendo la devolución. A mí es importante retalcar que lo que me estás comentando, Leridia, es que los servicios son gratuitos. Exactamente, todos los servicios que nosotros proporcionamos son gratuitos, que me gustaría señalar que únicamente por lo que hace el servicio de representación legal, nosotros tenemos un límite respecto del cual no podemos proporcionar el servicio. El límite es que no podemos proporcionar el servicio a aquellas problemáticas que sean de una cuantía de ochocientos setenta y seis mil, setenta y siete mil pesos. Todas las problemáticas que sean inferiores podemos dar el servicio de representación legal, que es el que te comentaba, que es propiamente patrocinar al abogado para que presente el medio de defensa. El recurso, el juicio, el amparo, cualquier medio de defensa que proceda, nosotros podemos tramitarlo siempre y cuando no exceda de de esta cuantía. De los demás servicios que principalmente tenemos el de asesoría, el de quejas y reclamaciones, el de acuerdos conclusivos, de ese no tenemos un límite en cuanto a en cuanto a la cuantía. Me gustaría mencionar rápidamente en qué consiste cada uno, prácticamente asesoría, es el primer canal de atención para los contribuyentes, ahí propiamente acude el contribuyente, nos dice, me llegó esta notificación, tengo esta problemática, me falta presentar un aviso, nosotros ahí les podemos presentar avisos, declaraciones, solicitar prescripción, condonación, si hay una problemática más gravosa, entonces ya canalizamos al servicio de quejas, que es donde se erige la procuraduría como el ombudsman fiscal, como el protector del pueblo en materia fiscal federal, exactamente, ahí podemos nosotros gestionar con las autoridades fiscales, el buscar alguna alternativa de solución en su problemática, y finalmente el de acuerdos conclusivos, que es el primer medio alternativo de solución de controversias en materia fiscal, tratándose de auditorías que se da en el país, de hecho, la procuraduría ha sido punta de lanza en cuanto a este tipo de procedimientos, me permito comentarte que este procedimiento incluso ya se está replicando en la Ciudad de México a nivel local, para contribuciones locales, tienen diferencias que ahorita creo que no me daría tiempo de comentarlas, pero esto que implica, que realmente ha sido una figura que ha tenido resultados tan buenos para apoyar a los contribuyentes que tienen una problemática derivada de que le iniciaron algún procedimiento de revisión, dígase visita domiciliaria, una revisión de gabinete, o una revisión electrónica, está teniendo tan buenos resultados este procedimiento a nivel federal, que bueno, ya también se está permeando a nivel local. No, pues eso es muy interesante. Claro. ¿Qué te parece si cuando menos vienes una vez al mes? Me gustaría muchísimo, por supuesto. Sí, porque yo creo que es muy interesante ir viendo todos los avances que se están dando en esta materia, y que realmente el opus man, en este caso el contribuyente, le esté dando un golpe fuerte a la Secretaría de Hacienda para que, bueno, modifique o cambie todo esto, ¿no? Yo creo que lo más importante, insisto, digo, yo creo que si hubiese un acercamiento por parte de la autoridad fiscal hacia los contribuyentes, en la cual, oye, me debes esto, mira, cómo te puedes poner en el corriente, ven pagando, en lugar de de las cartas, y si no me mandas esos papeles, y si no te voy a auditar, y si no esto. Y si no te cancelan los sellos. La amenaza. La amenaza, ¿no? ¿Por qué? Bueno, yo creo que que las autoridades al final del día, pues, ya están buscando también todos los medios para, pues, lograr que contribuyentes, este, pues, paguen, ¿no? Pero eso es intimidación. Nosotros lo que buscamos es precisamente lograr un espacio amigable, ¿no? Que no se trate de este tipo de situaciones. Lograr conciliar soluciones, lograr, eh, transparentarte, te reitero, operación del contribuyente, porque a lo mejor muchas veces, este, las autoridades fiscales, pues, tienen la idea de, no, este contribuyente es evasor, ¿no? O este contribuyente no es operación, está muy extraño. Lo que queremos es transparentar, apoyar a los contribuyentes que efectivamente no estén tributando de la forma correcta también a que se regularice. También la Procuraduría está, eh, para propugnar por la cultura contributiva. Que los contribuyentes sepan cómo deben contribuir. Tenemos, tenemos esa responsabilidad, esa obligación. Claro. El problema muchas veces, el sentir muchas veces de la ciudadanía es decir, bueno, yo pago impuestos, los políticos roban, y roban lo que quieren. Los servicios estatales, los municipales, ¿dónde están? Caminamos, digo, simplemente aquí en Morelos, pasas por una calle, no hay calle que no tenga hoyos, ¿correcto? Te cobran un alumbrado público, digo, tú pagas el IVA dentro de tu casa, pero aparte te cobran el IVA del exterior, cuando muchas veces ni afuera tienes luz. Sigo, es desafortunado realmente que se pasen en este tipo de situaciones. Si haces comparaciones con otros países, por ejemplo, si hay una obra, vamos, aquí le llaman POA, en el estimado de lo que tiene el ejercicio cada uno de los municipios o cada una de las dependencias, por poner un ejemplo, son cincuenta pesos, ¿ok? Bueno, pero contraté a otro señor que esa obra me la dio en cuarenta pesos, y esos diez pesos sobrantes se regresan a los contribuyentes que este, pues, que pagaron sus impuestos, y aquí no. Claro, y de hecho, precisamente, yo creo que justamente por todo este tipo de situaciones que que efectivamente es la realidad que que se está dando. El comercio ambulante. Estamos, perdón, obligados, incluso como contribuyentes, a exigir el respeto a nuestro derecho, si bien tenemos la obligación al sostenimiento del estado a contribuir, es nuestra obligación realmente también, también tenemos la obligación, diría yo, de exigir el respeto a nuestros derechos, y para eso precisamente está la Procuraduría. Bueno. Para apoyarnos. Ya te pasamos un caso, vamos a ver. Claro que sí. Claro que sí. Salimos de él. Amigos, gracias, gracias por haber estado con nosotros aquí en quien resulta responsable, muchas gracias a la delegada de Prodecon Morelos, le diría a Alejandra Rodríguez Pastrana, gracias por haber estado con nosotros.